México registró este jueves 21 de julio 33.660 nuevos casos de COVID-19, con lo que la suma total es de 6.556.679 contagios en lo que va de la pandemia. Además, la Secretaría de Salud reportó 115 fallecimientos a causa del coronavirus, con lo cual la cifra asciende a 326.879 decesos totales. El comunicado técnico diario especifica que en el país hay 27.894 casos activos con una tasa de incidencia de 175.1 por 100.000 habitantes. El reporte publicado señala que las 10 entidades con más casos activos son Ciudad de México, Colima, Querétaro, Baja California Sur, San Luis Potosí, Tabasco, Sinaloa, Coahuila, Tlaxcala y Nuevo León. Además, informó que en la distribución de los casos en las últimas cinco semanas, la mayor parte están presentes en los grupos de 18 a 29 años, seguidos del grupo de 30 a 39 y 40 a 49 años. La distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestran un predominio del 62% en hombres. La media de edad en los decesos es de 64 años. En el caso de Tabasco, el reporte dio a conocer que en las últimas 24 horas se registraron 681 nuevos casos y dos defunciones, mientras que el número de casos activos es de 7.327. Informó para Noticias TVT, Flor García. Noticias TVT, Flor García.